¡Yey! Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Pokémon Uranium, episodio número 10. Bueno, seguimos aquí en... Espera que no me de... Ahí, 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 ahí. Ahora, seguimos aquí, que tenemos que continuar supongo por la izquierda con nuestros Pokémones. Y antes de empezar, quiero anunciar una cosa. Que no me gusta nada porque he estado aquí machacándome para ver si lo soluciono, pero me es imposible, no entiendo qué pasa. El caso es que creo que se va a terminar la serie de Kingdom Hearts y creo que cualquier otra serie de... De juego de Play 2 que iba a hacer o cualquier mierda porque... Vamos a quitar esto y vamos a ver mi escritorio. Aquí está el emulador. Lo abrimos. Bueno, sí, ahora he quitado una mierda, pero... El caso... Aquí están los de estos. Lo tengo... No he tocado nada hasta antes... O sea, hasta ahora porque... O sea, ahora lo he tocado para ver si lo soluciono, pero no lo he solucionado. El caso... Yo lo tenía así, tal cual, con toda su configuración. Si cargas esto, lo tenía así, pim pam... Uy, tengo esto. Pim pam... Lo tenía todo así. Muy bien puesto todo. Aplicar, aceptar, cerramos por si acaso. Volvemos a abrir. Y... Vamos a ver. Selector de ISO. Y vamos a hacerlo bien. Selector de ISO, buscar... Kingdom Hearts. Abrir. Ejecutamos. No me lo puedo creer. ¡Hostia puta! El fail... Más bueno que me ha podido pasar en mi puta vida, de verdad. Toma ya. Momento, a ver si aún tengo las partidas guardadas. Porque puede que no. A ver. No se puede bajar con estas mierdas. Tengo que enchufar el mando. A ver que... Solucionamos este problema en directo. Y no sé ni cómo. A ver. Conectamos esto. Vale, cargamos. Lo tengo guardado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? ¡Hostia, qué bien tú! Pues nada. Lo vamos a dejar aquí, esto. ¡Hostia, qué bien! Pues nada. Después de... Querer... Enseñaros... Esto de que... El... El emulador no me iba bien. Después de pasarme una hora probando cosas. No sé qué coño he tocado. Ah, creo que ha sido solo por reiniciar el ordenador. Pero no entiendo por qué. Pero bueno. He probado muchas cosas. Digo... Me da da igual. Reinicio el ordenador y me pongo a grabar Pokémon Uranium. Porque ya no puedo grabar Kingdom Hearts. Que es lo que iba a grabar antes. Y nada. En directo se ha solucionado el problema. Así que... Primero iba a ir el capítulo de Kingdom Hearts. Pero como ya os he enseñado este problema. Pues va a ir otra vez Pokémon. Y luego ya el próximo vídeo que veréis. Va a ser el de Kingdom Hearts. He sido 14 creo que es. Y nada. Menos mal. Que... El mayor fail... El mejor fail que me ha podido pasar en estos días. De verdad. Porque yo he estado convencido de que ya no iba a poder jugar más a Kingdom Hearts. Ni nada. Por el emulador. Porque es que no me funcionaba. Me salía... El... Os voy a poner una imagen porque no me acuerdo. El error de que... Los plugins de GS no funcionaban correctamente o no sé qué mierda. Por aquí os va a pasar una imagen. Pero es que no entiendo tío. Ahora solo con reiniciar el ordenador. Pues se ha solucionado. Toma ya. Pues que bien hombre. Nada. Después de estos 5 minutitos hablando y haciendo mierdas. Vamos a continuar con la serie de... Pokémon. Que es el episodio número 10. Oye. ¿Por qué no corro? A ver. Me estaba equivocando de botón. Vale. Vamos a empezar con este combate. Parece ser que va a ser... Un episodio de transición de combates a saco. Espero no... No encontrarme muchas mierdas... Que no querría yo. A ver. Eh... Fluffy. Fluffy. A ver. A ver que la hago con un viento férigo. Que me da pereza cambiar. Joder. Joder. Y a ver. Es que ha drenado. Si no ya voy a cambiar y a tomar por culo. ¿Qué mierda le he quitado? Vale. Voy a ponerme a grosar porque si no mal iremos. Grosar, por favor. Ocúpate de Fluffy. A ver. Impacto reno no me afecta al crack. Ahí va. Me he equivocado. Me he equivocado. Terra de emblor. Y a ver que he dado. Venga, tío. Tengo que levear. Es verdad. Tengo que levear a saco, tío. Están a nivel... Pringados de ruta están en nivel 18. Mayor que los míos. Es que no entiendo. Pero ¿cómo has subido tanto de nivel? Si estaba yendo bien. Incluso antes levele... Los Pokémon. Es que no entiendo nada. No sé qué me ponía ahí. Voy a poner esto. Creo que ese que me ha sacado. Pero no he leído. Y una Pup. Sí. Espera. Que me equivoco. Que no me acuerdo qué tipo era. Era lucha, vale. Era tipo lucha. Entonces me he equivocado. Me va a matar a Mankey, pero bueno. Bueno, también es tierra, ¿no? Me cago en Dios. Voy a poner a... A Cubifly. Para ver si de verdad es lucha. Para próximos combates. A ver. Sí, vale. Para próximos combates. Aluna Pup. Cubifly. Vale. Y ahora voy a ir a recuperarme, tío. Me cago en Dios. Sí, pues te voy a dar mi número. Aunque no os voy a coger a nadie de quien me llame. Vale. Ya hemos vuelto por aquí. Después de recuperarnos. Vamos a seguir luchando. A ver con qué nos encontramos. Porque me dan mucho miedo estos combates. Ya hemos... Hostia puta. Esta es la evolución de mi Spunny. A ver. Es agua bicho. Primero voy a dormirle. Primero voy a dormirle. Espero no lo falles. Es toda la agua. Ojo. Ojo. ¿En serio? ¿En serio, tío? Toda la puta vida me hace el crítico. Dios. Es bicho. Tampoco lo debo quitar demasiado. Pero también es agua, ¿sabes? Joder, tío. Un poco más de daño, por favor. A ver. No voy a sacar a like porque encima he estado lloviendo. Lo tardo un poco. Birby puede ser una opción. Aunque me puede reventar mucho. Depende si me ataca o no. Espero que este se quede dormido. Vale. Es que... ¡Oh, Dios mío! Uno de vida, tío. Uno de vida. Era pelado. ¡Y encima es más rápido! ¡Venga ya, tío! No entiendo, tío. Ahora para de llover. Claro. Claro, claro. Claro. Eh... Asco así. ¿Qué más rápido, tío? Me cago en Dios. Bueno, claro. Es una evolución, ¿sabes? Pero... Encima me baja el ataque especial. ¿En serio? No me lo estoy creyendo, tío. No me lo estoy creyendo. De verdad. A ver si le quemas o algo, tío. Me cago en Dios. Ahora danza llovia, tío. ¡Ay, Dios mío! Última... Es que, tío. Me hago pedón lodo. A ver si le bajo la precisión o algo. Ya empezamos con... Con los hacks contrarios, tío. Es que me cago en Dios. Y no lo falla. Es que, tío, me cago en la puta. A ver. Me revienta Cubifly, tío. Vamos a dormirles. Es que... Tengo que dormir... Tengo que dormirles. Es que si no, imposible. A ver. Este hicimos no le va a hacer nada, tío. Bueno. Le va a bajar el ataque especial, puede. A ver. ¡Hombre! Pues le quita más que... Joder. Vale, ha parado el llover. Sí, he dormido. Perfecto. Creo que lo voy a ganar el combate, pero... O no, ¿eh? Espérate. Si se despierta ahora, no sé. Vale, menos mal. Lo he ganado. ¡Uf! No me gusta, ¿eh? No me gusta cómo está yendo la serie últimamente de morir todo el rato, ¿eh? De verdad. Ah, que... Un lombre, ahora. Es que tiene una lombre de vida este hombre. A ver. Información. Ah, vale. De momento solo es bicho. Estecismo... Vale, voy a sacar a Sponey. A ver qué le puedo hacer. Al hombre. Espero que bastante daño. Estecismo. Hombre, no. No empieces con sorpresa, tío. ¡Ay! Burbuja. ¡Joder! ¡Joder! Vale. Le bajo el ataque especial. Creo que así puedo resistir otro. Mierda. Y me hace como Pescuri ahora. Mira, como hagas cinco, me voy a cabrear, ¿eh? Vale, menos mal. Estecismo lo mato, ¿no? Ah, no, no lo mato. Vale. Espero que te mueras con este. A ver. A ver. Uy, menos mal que no soy tipo agua aún. ¡Joder! Venga, a tomar por culo. Vale. Me están tocando los cojones estos combates, ¿eh? De verdad. ¿A qué nivel subes, Sponey? Por cierto. ¿Eh? ¿Qué pasa? Es que sí, que te... Oye. Venga, adiós. Voy a recuperarme otra vez porque es que me están reventando el orto. Vale, ya he vuelto por aquí. ¿Tú luchas? ¿O me das algo? No. Vale. Aquí hay algo. Una Pokeball, ¿qué es? Un trabo. ¡Guau! Y aquí es... Daño secreto. Bueno. No lo voy a usar. Por aquí que me encuentro... Vale, por aquí se sigue. Pero voy a luchar. No, no. O sea, aunque me reviente en el orto no me voy a saltar ni un combate. Porque, a ver. Así leveleo. Vale. Mikey. Algo le puedo hacer porque también es normal. Más rápido. Y a ver. ¡Madre mía! ¡Willy! ¡No sube, tío! ¿Qué dice? ¡Costrao! A ver. Lo sé. Que este Pokémon... Yo lo quiero. Y sé que es... Siniest... No sé. Siniestrano. Veneno. Eh... Veneno psíquico. Por lo tanto... Un monkey... Como que mucho daño... No le hará. Por lo tanto, vamos a ir con Gruzar. Y espero que no muera. Es lo que todo el mundo desea que no mueras. Vale. Terra temblor. Se ve más rápido. ¡Uy! Madre mía. Vale. Eh... No debe morir. Vale. Y ahora yo lo mato. Ahí estamos. Madre mía, tú. Tú estás sufriendo, eh. Con los combates. Movimiento sísmico. Puf. No sé yo, eh. No sé yo. Mira, lo voy a quitar por golpe de karate porque tampoco lo uso. Pero nada. Vale. Por aquí estamos. Subimos un poquillo. Mierda. Quiero tener una evolución. Hostias, Luna Poo. Demol... Es que no sé... Demol... No sé... No. No lo quiero. Estaba pensando los tipos, pero... Ya tengo el tipo lucha y ya tengo el tipo tierra. Por dos encima. Por lo tanto, nada. A ver, no. Esto no. Vamos por aquí. Vale. El bicho este, mierda. Aquí tenemos otro Spony. Vale. Espérate. Voy a... Si ese es bicho... Voy a poner a Light. A ver. Tú. Crook. A ver qué tal. Hombre, ¿y esto? Ah, vale. Este es el... Como Spony, pero con eléctrico. Pero aún sigue siendo solo bicho. Por lo tanto, con una Squash... Se va a la verga. Ahí estamos. Y subo al nivel 18. Sí. Vale. Ese máximo 44. Vale. No está tan mal, digo yo. Vale. Mía, quería sacar a Birby. Pero... Da igual. Venga. A tomar por culo. Vale. Ahora saco a Birby. Ahí está. Cuando termine el episodio voy a mirar en qué nivel evolucionan todos. Porque es que... De verdad lo quiero saber. Porque es que quiero que evolucionen ya, tío. Me cago en todo. Y también... Para el próximo... Supongo, espero, deseo... Que ya los habré leveleado. A ver. Ahí, de afilado, por favor. Vale. De otro lo mato. Picadura, en principio nada. Bueno, nada. Dice nada, dice... Un cuarto de vida, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Sube a nivel 18. Sí. Perfectísimo. ¡Uh! Respiro. Teniendo aire apilado voy a quitar el tornado. Ajá. Pues ya estamos. ¡Vamos! Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería, men. Ahí estamos. No sé si aún le queda otra o no. La verdad. Pero está bien. A ver. Vamos a verlo. A ver qué tal este buen hombre. La información. Me sube el ataque especial. Le baja la defensa. Vale. 38. A ver. La defensa tiene una mierda. Está clara y sí. Pero. El otro creo que no está. A ver. Yo no entiendo mucho, ¿eh? De competitivos ni de estas mierdas. Pero yo qué sé. Yo lo veo bien. Seguimos por aquí. Mierda. Me sale un poquito. Hombre, tan con crack. No te quiero para nada. Un siniestro. Venga. Hasta luego. Vale. ¿Tú qué me dices? Vale. Pues no me dices nada. Y tú sí. Tú sí. Vale. Por ahí se sigue. Pero creo que nos hemos saltado alguna parte de la parte de arriba. Así que luego voy a volver. Bajar. Volador Fuego. Por lo tanto. Con este. Como que no. Eh. Qué poco, tío. Si este tuviera un ataque de tipo roca, sí. Pero no, tío. Monkey no. Abadén. Pues pone. Tiene pistola agua. Pero es bicho solo. Me lo voy a jugar a exponir. Porque tengo el prescindimiento de que no me da ningún ataque que me afecte. Vamos a ver. Ataque rápido. Vamos. Vamos. Pero ahora puede que sí. La verdad. Eh. Pistola agua. He desfilado. Me he quedado. Adiós. Ah, no. Mira, ha resistido. Pistola agua. Vale. Al menos ya le hemos quitado todo esto. Vamos. Vamos a morir. Está clarísimo. Pero ya. Ya lo hemos quitado bastante vida. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser poner. Ah. Cruzar. A ver si resiste un poco. Y. Vamos a atacarle. Pues solo con arañado. No puedo hacer nada más. Joder. Un encima. Un golpe crítico, tío. Me estás diciendo en serio. Vale. Pues voy a poner a light. Y me voy a dejar de tonterías. Porque bueno, eh. Madre mía. Se lo puedo con arañazo también. Pues nada. Arañazo. Vale. De otro no sé si lo mato, eh. No estoy seguro. Pues sí. Vamos. Perfecto. Voy a seguir con light. Con el asco. Es porque. Mucho más no puedo hacer. Vale. Cuerpo llama. Perfecto. Es. Lo que pretendía. La verdad. Vale. Encima le quito con la quemadura. Perfecto. Sus ataques son más débiles. Encima ahora. Me hace respiro el hijo de su madre. Me hace respiro, tío. Por favor, muérete. Muérete. Eh. Vale, vale. Nada, 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 nada. Vale. Y ahora en principio lo mato. Qué rápido, nada. Vale. Pues, perfecto. Al carajo que te vas. Kruk. Subo o no. No, no subo. Me cago en todo. Vale. Voy a volver a recuperarme. Y creo que encima. Encima de esta parte. Ahí arriba. Eh. Ahí. No lo hemos saltado. ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Qué falta de respeto es esta! Que me la había saltado. Flung. Y tengo nueve de vida. ¡No! Encima. Encima me equivoco de ataques. Que me cago en la puta. He pulsado la flecha. Pero no ha ido. Manki. Por favor. Te confío esto. No mueras. Coño. Se tiene la mitad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Madre mía! Willy. Demolición. ¡Ay! Casi. Casi. Pero ahora un arañazo. ¡Y se va la verga! ¡Perfecto! Light. Vale. Diecinueve. ¡Rueda fuego! ¡Ojo! No soy tan bueno. No. Bueno. En verdad. Soy. Creo. Antes. Al menos. Creo que vi. Treinta especial. Y veintiocho físico. Por lo tanto. No está malo. Voy a quitar arañazo. La verdad. Sí. Arañazo. Tomar por culo. Ahí estamos. Luna Poop. Luna Poop. Voy a poner. Ah no. Es poni. No pudo. Por lo tanto. Voy a seguir con Monkey. Rompé moldes. No me acuerdo que hacía esto. Vale. Eh. Demolición. Vale. No lo mato de otra. Hostia. Que hijo de puta. Coño. Es verdad. Tío. Que tenía que sacar a Cubifly. Estoy tonto o algo. Tío. De verdad. De Ferio. Tomar por culo. Ah no. Pues no. Tomar por culo. No. Le quito lo mismo que con el demonio. Bueno. Fuerna. Vale. Me baja la velocidad. Pero. Y ahora le voy a hacer un heal adrenado. Eh. Ataque. Vale. Pues nada. Vete al carajo. Cru. Vale. Recupro un poquillo de vida. Pero igualmente ahora voy al centro Pokémon. Vale. 18. Tiene mucha defensa. Eh. Por lo que veo. Minyan. Vale. Esto me suena a un gato. Y me suena a normal. Ah no. Vale. Minyan. Es este. Dac. ¿Qué le hago? Demolición. Que es porque es siniestro. Pero también es volador. O rueda a fuego. Que son startups a favor. Me voy a hacer el rueda a fuego. A ver si también lo quimo. Uf. No lo voy a matar. Me va a matar él. Cuerpo llama. Ven encima. Por nada. Light. Se sacrifica. Pero. Eh. Por favor. Pero. Pero. Yo tengo. A. A Cubifly mismo. Yo que sé. Da igual. Le queda nada de vida. Voy a hacerle. Un. Estecismo. Venga. A tomar por culo. Ah. Que se recupera. Que bien oye. Vale. Venga. Ya está. Perfecto. Madre mía. Tú. Ay. Hostias. Sí que llevo tiempo ya grabando. Pues encima. Pues lo de arriba. Se va a ir a tomar por culo. Vale. Choles. Vamos a dejarlo ya por aquí. Ya hemos grabado suficiente. La verdad. Encima con el mayor fail. El. El mejor fail. En el principio de. De. De episodio. Y nada. Ya hemos hecho suficiente. Hemos grabado. Eh. Tengo aquí. Grabados 30 minutos. Que voy a tener que recortar. Pero nada. Espero que os haya. Encantado este episodio. Si es así. Darle un mega like. Y nos vemos. En el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!